¡Vamos! Mira cómo va todo, 1, 2, 3, veloche Y se va, y se va, y se llega ¡Vamos! 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 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 4 suela, suela, suela vi los emisarem mismo a cintura de armonía piso para encabas de un green ¡Gracias la vida! ¡Viva, viva! ¡How heavy! ¡Suspe! ¡Suspe! ¡Vay, vay, vay! ¡Vamos, vamos! ¡Dice! ¡Uno! ¡En uno, los ocho! ¡Ese la fie! ¡Ese la! No importa la pantalla, se formó esa pantalla Aquí cabe todo el que quiera, es por la calle ¡Que viva la vida, ragazzi! ¡Que viva la vida! Suena, 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 suena ¡Que viva la vida, que sigue en la fiesta! Las manos en la cintura, que así es que va a estar ¡Que viva la vida, que sigue en la fiesta! ¡Que viva la vida, que sigue en la fiesta! ¡Un paso avanti! ¡Crossy! Y dice... Y dice... ¡Puede! ¡Puede! ¡Tú te hiciste! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡Vamos y hurlo! ¡Dale, Mateo, que no por tocaté! ¡Vale, Mateo! 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 ¡Vale, Mateo, Mateo! ¡Vale, Mateo! ¡Vale! 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 ¡Hino! ¡Oye! ¡Uy! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a la cara! ¡Suscríbete al canal!